Para las madres pradereñas, decirles mis más sinceras felicitaciones, mi consideración, mi respeto, mi amor, mi cariño, porque son ellas las que nos han dado la vida, que cumplen esa misión, como Jesucristo también que murió y resucitó, ellas nos han dado el nacimiento a una vida y para mí la más alta consideración para las madres pradereñas. Para mis compañeras de trabajo, que sigan laburando, que sigan trabajando, que sigan ejerciendo esa calidad humana como mamás y que den todo el empeño y desarrollo de nuestro municipio, que sigan cumpliendo esa labor de madres y cumpliendo esa labor también de empleadas, dando un buen ejemplo a nuestras comunidades.